Hola que tal, está Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la última actualización se han venido nuevas filtraciones y bueno como vieron en el título del video está una nueva caja pero eso lo veremos un poquito más adelante primero las detallitos que han puesto lo primero y lo menos importante es que Cyrus va a estar en el portal como no está anunciado oficialmente seguramente va a llegar hasta mediados de septiembre o sea hasta el siguiente mes de la misma forma se adelantó muchísimo Crawler cuando iba a aparecer se adelantó su imagen pero Crawler apareció hasta el siguiente mes así que supongo que va a ser hasta mediados de septiembre y bueno luego también Yasan nos compartió algunas filtraciones lo primerito, el link que está al principio son las habilidades de 5DS y algunas habilidades de GX las cuales ya he estado filtrando nada más que antes solamente estaban en japonés y lo que hicieron las páginas fue traducir todas esas habilidades pero ahora ya está en inglés también por si alguien lo quiere ver pues ahí va a estar les dejaré el link en la descripción de este video y luego también dice personajes van a ser añadidos a la data del juego la nueva versión 2.10 pero ojo nada más son los archivos de los personajes descripciones, nombres y todo eso no es que ya vayan a estar los personajes dentro del juego sino que van a ser descripciones, nombres, o sea texto nada más básicamente y bueno van a ser los de 5DS Yusei, Akisa, Leo, Luna, Jack Atlas, Crow y el oficial Tetsu Truth y bueno como he estado diciendo durante las filtraciones que he estado haciendo de las habilidades pues yo creo que los primeros duelistas que nos van a dar o sea desde un principio vamos a tener a Yusei, Akisa, Leo, Luna y Jack se me hace que el oficial va a ser el primer evento que nos den como personaje desbloqueable así como fue el Dr. Crowler y Crow Hogan va a ser un evento que nos van a dar mucho después que va a ser como el Zane básicamente que nos van a ir dando poco a poco y esto es porque seguramente la mayoría va a querer su deck y luego también han añadido las nuevas fundas bueno antes ya estaban pero ya están ahora en inglés también y es de Millennium Puzzle del rompecabezas del milenio y también de Duel Quest número 1 esto no sabría decirles que es de Duel Quest pero bueno ahí está y luego también tenemos que el nombre el nombre oficial que van a tener los tableros con movimiento han cambiado de nombre antes eran Motion Game Map ahora van a ser Animated Game Map o se hace tableros con animaciones y bueno de nuevo nos recuerdan que es el tablero de Yami Yugi con Yugi Moto quién sabe si nos lo den después de este evento o si vayan a hacer un evento especial unas crónicas de duelista en donde se enfrenten Yami Yugi contra Yugi Moto y ahora sí nos vayan a dar ese Game Map y bueno aparte también está el de la maga silenciosa estoy casi seguro que ese de la maga silenciosa va a ser por paga y luego no nada más eso sino que también Yazan dice que va a agregaron a Antinomi como personaje de 5DS ojo esto es que lo agregaron a los placeholders o sea los nombres que se ven nada más esto no quiere decir que lo vayamos a tener como desbloqueable simplemente es que puede salir en algún evento puede que después nos lo den no sabemos exactamente cómo vaya a aparecer recuerden que también el abuelo de Yugi Moto estaba en los datos del juego o sea así como está Antinomi ahorita está desde hace más de un año entonces pues igual puede ser que se quede ahí o puede ser que nada más sea para un evento o lo que sea pero bueno ahora sí vámonos a lo que es la caja la caja ya está confirmada se llama Gaia Genesis es una caja grande como saben ya va a ser de 180 sobres esta vez y bueno así como se habían filtrado antes si va a tener varias de las cartas que habíamos dicho que son los Mermail que son los UA y que es el nuevo ciclón pero bueno ahorita las vamos a ver más a detalle y bueno para que pregunten cuándo va a salir esta caja se rumorea que va a ser el día 27 de este mes pero recuerden que esas fechas casi siempre están en horario de Europa o Japón entonces seguramente para América va a ser el día 26 pero de todas maneras sea cual sea el día que salga si va a salir el domingo o el lunes nos tiene que dar el anuncio Konami justamente este fin de semana así que prepárense para el anuncio oficial y empiecen a ahorrar sus gemas yo estaba buscando cada una de estas cartas pero por suerte Game A me hizo el favor de ya poner todas las cartas en un solo sitio así que pues ya las tenemos todas aquí entonces ya no tendré que buscar cada una pero bueno aquí nos vamos a ver las UR y las SR primero Mermaid Abismegalo Mermaid Abismegalo ya lo habíamos visto antes así que lo voy a leer rápidamente puedes descartar otros dos monstruos de agua a tu cementerio para convocar de modo especial esta carta cuando lo haces puedes agregar una carta de magia trampa Abyss desde tu deck a tu mano puedes sacrificar otro monstruo de agua que esté en posición de ataque boca arriba para que esta carta pueda hacer un segundo ataque en su battle phase ok es muy fácil de convocarlo ya que nada más tienes que descartar monstruos de agua y listo y bueno continuamos con la carta insignia de esta caja Elemental Hero Gaia 2200 necesitas cualquier monstruo Elemental Hero y un monstruo de tierra cualquiera así que se hace un poco más fácil de convocarlo dice debe ser convocado por medio de fusión y no puede ser convocado especialmente de otra manera cuando esta carta es convocada por fusión selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario hasta el final de la end phase el ataque se ve reducido a la mitad y esta carta gana esa misma cantidad de ataque y bueno ahora si vamos a seguir rápidamente UA Midfielder puede ser convocado de modo especial desde tu mano regresando un monstruo UA que controles a tu mano excepto UA Midfielder o sea esta misma carta solamente puedes convocar especialmente UA Midfielder una vez por turno de esta forma durante el turno de cualquier jugador puedes seleccionar otro monstruo UA que controles regresa ese objetivo a tu mano luego convoca de modo especial un monstruo UA desde tu mano con diferente nombre que el monstruo que regresaste solamente puedes usar este efecto de UA Midfielder una vez por turno vamos a seguir con Swap Frog esta si ya es una carta que no hemos leído puedes descartar un monstruo de agua para convocar de modo especial esta carta desde tu mano cuando esta carta es convocado puedes seleccionar y enviar un monstruo de agua tipo Aqua de nivel 2 o menor desde tu deck o tu lado del campo al cementerio esto podría adelantar tu deck obviamente vas a enviar una ranita del deck a tu cementerio para acelerar tu deck una vez por turno puedes regresar un monstruo que controles a tu mano para convocar de modo normal un monstruo rana excepto Swap Frog o sea esta misma carta o Frog de Jam en adición a tu convocación normal este turno ok aparte puedes hacer una convocación extra luego seguimos con Galaxy Cyclone selecciona una carta de magia de trampa colocada en el campo destruyela ojo la pueden activar pero de todas maneras se va a destruir o sea si es una carta de juego continua de todas maneras se va a destruir porque ya la seleccionaste entonces se va a destruir durante tu main phase excepto el turno en que esta carta fue enviada al cementerio puedes desterrar esta carta de tu cementerio luego selecciona una carta boca arriba de magia o trampa en el campo destruyela solamente puedes usar este efecto de Galaxy Cyclone una vez por turno esta muy buena porque tiene doble uso luego tenemos Gemini Spark es una carta de juego rápido y dice sacrifica un monstruo boca arriba de nivel 4 que sea Gemini luego selecciona otra carta en el campo destruyela y si lo haces roba una carta wow y lo mejor de todo es que es de juego rápido eso quiere decir que si tu monstruo Gemini va a ser destruido puedes destruirlo tú mismo además destruyes otra carta en el campo y además robas una carta esta muy poderosa esta le da un muy buen soporte a los Gemini obviamente se jugaría a 3 para los monstruos Gemini luego sigamos las puertas al Dark World las puertas al mundo oscuro una carta de campo todos los monstruos demonio ganan 300 de ataque y defensa una vez por turno puedes desterrar un monstruo demonio de tu cementerio descarta un monstruo demonio luego roba una carta obviamente esto es para los Dark World o sea digo el nombre lo dice pero pues descartas un monstruo demonio activa el efecto del Dark World que acabas de descartar y aparte robas una carta es super buena para los Dark World entonces por eso es que es una UR y por último la última carta UR Drowning Mirror Force cuando tu oponente declara un ataque directo baraja todos los monstruos en posición de ataque y controle tu oponente al deck wow está bien poderoso digo si antes siempre teníamos miedo de las paredes de disrupciones ahora también vamos a tener miedo de esta cosa lo único que detiene a esta carta es que tienen que ser ataques directos si no son ataques directos no se puede activar y bueno ahí se acaban las UR pero como dije seguramente falta una UR que va a ser de la Selection Box supuestamente iba a ser Sangam la verdad la veo un poco difícil que sea Sangam porque esta caja sería de las mejores con Sangam porque tiene muy buenas cartas y con Sangam sería pues otra carta que sería muy buena si la sacas obviamente no es una carta con la que vayas a reiniciar la caja pero de todas maneras si es una muy buena carta entonces ahora si vámonos a las SR de nuevo también de las SR seguramente no le hace falta una o dos SR pero bueno vamos a empezar Dark Valkyria Dark Valkyria monstruo de 4 estrellas 1800 de ataque es un monstruo Gemini o sea como todos los monstruos Gemini primero se convoca no tiene efecto pero luego el siguiente turno puedes volverlo a convocar y ahora si ya tiene efecto y su efecto es una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo puedes colocar un contador de magia en ella esa carta gana 300 puntos de ataque por cada contador mágico que tenga puedes remover un contador mágico de esta carta para seleccionar un monstruo en el campo destruye ese objetivo wow si esta poderosa vamos a seguir Kaoki Meiri Sandman perdón si leo mal algo Kaoki Meiru Sandman 4 estrellas 1900 de ataque durante cada uno de tus End Phase destruye esta carta al menos que mandes una carta de Iron Core of Kaoki Meiru desde tu mano a tu cementerio o revelar un monstruo de tipo roca en tu mano durante el turno de cualquier jugador cuando tu oponente activa una carta de trampa puedes sacrificar esta carta para negar su activación y si lo haces destruye esta carta está muy bien la verdad pero nos va a seguir otro Kaoki Meiru Kaoki Meiru All Night 4 estrellas 2000 de ataque dice durante cada uno de tus End Phase destruye esta carta al menos que descartes una Iron Core o sea igual que el otro desde tu mano al cementerio o reveles un monstruo de tipo guerrero bestia en tu mano una vez por turno puedes revelar un Iron Core en tu mano para convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor que sea Kaoki Meiru desde tu deck excepto este mismo monstruo wow y lo mejor es que como estás revelando esa carta obviamente tienes la carta para poderla descartar al final del turno si quieres conservar estos monstruos luego tenemos Mermel Abispike Mermel Abispike 4 estrellas 1600 de ataque cuando esta carta es convocada de modo normal o especial puedes descartar un monstruo de agua a tu cementerio añade un monstruo de nivel 3 de agua desde tu deck a tu mano puedes usar este efecto una vez por turno ok o sea que si convocas varios Mermel Abispike no puedes usar el efecto otra vez ah pues esta muy bien porque ya sabemos que hay un monstruo que si lo descartamos pues también robamos una carta así que si descartamos ese monstruo pues perfecto pero así solamente pues acelera tu deck ya que quitas un monstruo de tu mano pero agarras otro del deck entonces vas acelerando tu deck luego Atlantean Maxman uff pero miren esta calidad 3 estrellas voy a condicionar aquí cuando esta carta inflige daño a tu oponente puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 Atlanteano que sea de tipo Serpiente Marina desde tu deck excepto esta misma carta cuando esta carta es enviado al cementerio para activar el efecto de un monstruo de tipo agua selecciona una carta colocada que controle tu oponente destruye ese objetivo eso quiere decir que si lo descartas por el efecto de los otros monstruos que ya habíamos visto antes entonces puedes destruir aparte una carta colocada de tu oponente entonces si veo muy poderoso esto de los nuevos monstruos de agua pueden estar subiendo un buen de cartas luego ya tenemos las últimas 4 Snowman Eater un monstruo de 1900 de defensa 3 estrellas cuando esta carta es volteada boca arriba selecciona un monstruo boca arriba en el campo destruye ese objetivo wow es muy buena porque tiene una muy buena defensa o sea que muy probablemente vaya a sobrevivir a ataques y no nada más eso sino que aparte destruye un monstruo de tu oponente entonces está muy buena esta carta y sigamos con Atlantean Heavy Infantry un monstruo de 1600 de defensa 2 estrellas durante tu main phase puedes convocar de modo normal un monstruo de nivel 4 o menor que sea serpiente marina en adición a tu convocación normal solamente puedes ganar este efecto una vez por turno cuando esta carta es enviada al cementerio para activar el efecto de un monstruo de agua selecciona una carta boca arriba que controle tu adversario destruye ese objetivo o sea este es el complemento del otro ya que el otro destruye una carta colocada este destruye una carta boca arriba así que está muy buena también y las últimas dos cartas UA Stadium el estadio de los UA si un monstruo UA es convocado de modo normal a tu lado del campo puedes añadir un monstruo UA desde tu deck a tu mano wow eso está muy poderoso porque los UA se están convocando a ellos mismos entonces nada más con sacar esta carta y un monstruo UA ya puedes convocar al monstruo UA sacar el otro UA que en realidad quieres convocar activar el efecto del UA y cambiarlo por ese nuevo monstruo y luego también dice una vez por turno si un monstruo UA es convocado de modo especial a tu lado del campo todos los monstruos que controles actualmente ganan 500 puntos de ataque incluso si esta carta deja el campo ok pues precisamente el combo que dije el combo que es al nuevo monstruo ya tiene 500 puntos de ataque extra entonces es muy buena la carta de hecho me interesa mucho hacer el deck de los UA porque siento que son más beatdown y a mi me gustan los beatdown y por último tenemos UA Penalty Box UA Penalty Box es una carta continua de trampa al principio del damage step si un monstruo UA batalla con un monstruo de tu oponente puedes desterrar el monstruo de tu oponente hasta la segunda en phase de tu oponente o sea es como una de las trampas de las amazonas nada más que este es por tiempo o sea no se destierran por siempre solamente puedes usar el efecto de UA Penalty Box una vez por turno entonces no puedes estar desterrando todos los monstruos del oponente es una trampa de las amazonas pero sin esteroides puedes desterrar esta carta de tu cementerio añade una carta de magia UA desde tu deck a tu mano es un efecto extra pero bueno esas son todas las cartas de URs y SR recuerden que posiblemente hace falta una o dos SRs y bueno las Rs no las voy a tocar pero ahí están les dejaré en la descripción de este video el enlace de Game A para que ustedes mismos vean todas las cartas por si les interesa pero bueno eso es todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartirlo porque si a ustedes les gustó puede que a algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye y no olviden de suscribirse al canal